Sin hablar con Diego, no se atreverá Que no me atrevo, ayúdenme a sacar a esta mujer de aquí No me lleves, carajo, no me lleves Diego, te juro por mi alma que lo que voy a decirte es cierto ¡Cállese, carajo! Ya me tirás y no me escuchas, Diego ¡Que se calle y no moleste más! Ya me suelte, carajo No me lleves, que me siento humillada No voy a perdonarle esto, papá, porque usted no tiene ningún derecho ¡Que no tengo derecho! Soy su papá, Valeria, ¡su papá! Que ya está cansado de todas sus pendejadas y no se aguanta más Le juro por lo más sagrado que esta vez vine con la intención de ayudar a Diego Él debe saber que va a casarse con una descarada que lo está engañando ¡Que se case con quien se case! Ese no es su problema Y usted no tiene ningún derecho de meterle narices donde no le importa Es que el iluminador Vina tiene a morir con el propio hermano de Diego Con Amador Blanco, yo los vi, papá, yo los vi, mi obligación es contárselo Miren, está infeliz Además quiere formar un enredo de padre y señor mío No hay ningún enredo, es la verdad Así fuera cierto ¿Usted cree que a Diego Blanco le va a creer? Ponga los pies en la tierra, mujer Y entienda que no debe meterse en los líos de esa gente Yo voy a seguir metiéndome con Diego porque me importa mucho Y usted no va a poder evitarlo, papá Sí lo voy a evitar Porque usted no va a seguir viniendo por aquí La voy a mandar bien lejitos Para que no siga poniendo problemas ¡Métala a la camioneta! ¿Qué piensa hacerme? ¿A dónde me va a mandar? A la casa de su tía Filomena Vamos a ver si a ella se la pone de ruana Como lo ha hecho conmigo ¡Yo no me quiero ir con esa vieja! ¡Yo no quiero ir con ella! ¡Usted me obligó! Y se va para allá Por estos lados no la quiero volver a ver nunca más ¡Vamos, Vicente! ¡Eso no me puede hacer eso, papá! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡No me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡No me quiero ir, papá! ¡No me voy a dejar eso! ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡No me voy a dejar eso! Gracias ¿Ya está más tranquilo? ¿Qué me crees, Vicente? Que no tendrá tranquilidad Mientras esté esa fiera de Valeria Sandoval por ahí Usted sabe que ella odia a la señorita Iluminada Y ahora que sabe del compromiso que tiene con ella Es capaz de matarla No, yo confío en la palabra que me dio el señor Sandoval Sé que en esta ocasión Él hará algo para evitar que Valeria se acerque a esta casa No se confíe demasiado y evítese problemas Es mejor que le diga a la señorita Iluminada Que no venga de visita aquí a la finca Por lo menos mientras pasa el peligro No pienso prohibirle las visitas a Iluminada a esta finca Ni por Valeria, ni por nadie Recién entiende que Iluminada será mi futura esposa Y que ella puede venir a esta finca cuantas veces se le dé la gana Es importante que la entiendas Y que sepas que Iluminada dentro de muy poco será la señora de esta casa Y que todos ustedes estén en la obligación de brindarle a la seguridad Y el respaldo que ella se merece Espero que no haya ningún tipo de problema con eso, Blasena Ninguno ¿Ahora sí está bien asegurada? Mejor asegurada no puede estar, mamá Ni un terremoto podría tumbarla Aunque pensándolo bien, nada seguro estando mis hijos cerca ¿Por qué dices eso, mamá? Los niños no tuvieron nada que ver con la caída de esa lámpara Ni que se hubieran colgado de ella para tumbarla Es que ellos no necesitan tocar nada Con solo mirar logran destruir cualquier cosa No digas eso Mamá, lo digo porque es cierto, mamá Ustedes se empeñan en restar la importancia a los poderes que ellos desarrollan Pero no se dan cuenta de lo peligrosos que pueden resultar Amador, tú les echas la culpa de todo lo malo que pasa en esta casa ¿Qué culpa tienen los niños de que una lámpara se haya caído? Si una lámpara le cae cerca de la cabeza A una persona que ellos odian Tengo todo el derecho para sospechar que son culpables Si ustedes no se dan cuenta, un día estos nos van a destruir a todos en un ataque de ira Lo que estás afirmando es completamente injusto Alicia, por favor No, doña Perfecta, no No puedo permitir que Amador hable así de los niños Y que los trate como si fueran unos demonios Que están atentando contra la vida de alguien Alicia, vamos Tengo que hablar con usted Y no vuelvas a repetir lo que dijiste porque también a mí me molesta ¿Me va a decir que estos tornillos están oxidados? Están algo viejos, pero están en perfecto estado Esa lámpara no tenía por qué Zafarse de golpe encima de las personas que estaban en este lugar No señora, esto no es normal Aunque ustedes estén empeñados en negarlo para proteger a los gemelos Insisten que mis hijos representan un peligro Y lo hace sin ningún reparo como si no fueran sus hijos también La culpa de todo la tiene Iluminada que los acusa directamente No puede ocurrir un accidente sin que ella los culpe Alicia, usted está muy nerviosa Cálmese y admita que hay algo de cierto en lo que dice Amador Doña Perfecta, no le dé la razón Los niños están demasiado resentidos con Iluminada Y consciente o inconscientemente buscan agredirla Si lo hacen es porque ella me ataca a mí Porque usted no me va a negar que cada vez que se acerca a esta casa Lo hace únicamente con el ánimo de mortificarme Tiene que ser demasiado doloroso para usted Aceptar que Diego se vaya a casar con ella Que se case con ella o con cualquier otra Pero en el fondo no era eso lo que yo estaba buscando Lo estaba buscando y lo consiguió Pero tal vez no se imaginaba que sería tan doloroso Yo sé lo que usted está sintiendo Alicia Yo entiendo perfectamente El enorme esfuerzo que tiene que hacer para Acallar esa desesperación que la agobia Sí, doña Perfecta, me siento muy mal Y si al menos Iluminada fuera más considerada y más respetuosa Pero no lo es Todo lo que quiere es mortificarme Como si quisiera vengarse por todos los despechos pasados Alicia, usted no tiene que decírmelo ¿Cree que no me ha dado cuenta de todo? ¿De lo mal que se ha portado Iluminada como a una inconsciente? Pero se lo voy a decir apenas pueda Usted no se doble Siga firme como hasta ahora y recuerde que no está sola Que yo estoy con usted Y que siempre me va a tener de su parte Me parece muy lindo y suntuoso Pero de entrada veo que es bastante complicada su confección ¿Quiere decir que no puede hacerlo? Hacerlo sí puedo Pero necesitaría de bastante tiempo Para lograr algo que la deje plenamente satisfecha Cuenta con bastante tiempo, doña Genoveva Don Laurentino, es que tengo mucho trabajo Hay muchísimos pedidos pendientes Haga a un lado todos esos pedidos Porque nada puede ser más importante que el vestido de novia de mi hija No ahorre esfuerzo, doña Genoveva Si es preciso, contrate a otros modistas No se preocupe por dinero porque Diego Blanco va a pagar todo Y como usted sabe, él tiene todo el dinero del mundo Voy a tomarle las medidas y el modelo me lo llevo para estudiarlo con el cortador Él tiene bastante experiencia en esta clase de vestidos Y de paso no podría confeccionar algo para mí, doña Genoveva Recuerde que yo también me voy a casar Y necesito un vestido adecuado para mi matrimonio continuito Usted puede casarse con cualquier vestido No distraiga a doña Genoveva porque se dedicará exclusivamente a lo mío Pero es que yo no pretendo que me haga nada tan suntoso como lo que vas a lucir tú, iluminadita No, 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 yo me conformo con algo discreto Pero eso sí, muy elegante Una de novia no puede ponerse cualquier atuendo Sobre todo en un día tan importante como ese Veremos qué puede hacerse, profesora Yo estaré encantada de trabajar también para usted En este caso pasaré por el taller en la tarde cuando salga del colegio ¿Usted no debería estar dedicándose a sus obligaciones? No entiendo qué hace aquí cuando sus alumnos la deben estar esperando para que le dicten clases Iluminadita, entiende que tanto tu papi como yo Estamos interesados en todo lo que se relaciona con tu matrimonio Porque queremos que sea lo mejor Es cierto que tu papi no está en la fábrica pero le está dedicando todo su tiempo Porque has de saber que para él lo más importante es tu matrimonio, iluminadita Iluminadita, no hay nada, nada más importante para mí El matrimonio de mi hija con don Diego Blanco por fuerza tiene que ocupar parte de mi tiempo Es por eso que estoy llegando tarde y me estoy yendo antes de la hora indicada Para llegar tarde y salir temprano Tiene que consultarlo con el jefe de personal, don Laurentino Usted se está pasando por alto su autoridad, tiene que pedirle permiso ¿Cómo voy a pedirle permiso yo? El futuro suegro del hijo de la dueña de esta empresa A un simple jefe de personal que carece de cualquier importancia Mientras usted le preste sus servicios a esta empresa, el jefe de personal no carece de importancia Y tiene todo el derecho para reclamarle por sus faltas Además yo no le he reclamado de malas maneras, señor Alicia Me he limitado a llamarle la atención Pero don Laurentino me ha respondido groseramente delante de todos los trabajadores Yo no le he respondido groseramente Yo soy un caballero en toda la extensión de la palabra Además usted no me llame don Laurentino así tan confianzudamente La señora aquí presente puede tomarse esa libertad Al fin de cuentas es casi una pariente mía Pero para las gentes de su clase soy el doctor Urbina Haga el favor de respetarme Don Laurentino, si usted quiere que lo respeten, respete usted también Y cumpla con los horarios en la fábrica porque está perjudicando la marcha de la empresa A mí me da muchísima pena, mi apreciada señora Gracias 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 Gracias